Buenas tardes, queridos amigos. Ante todo ya veis que tengo buenos amigos, ¿verdad? Quien no son mintiendo, me saben presentar. Gracias, Paloma, está deliciosa, pero... ...deliciosa, deliciosa. Ya quisiera yo ser todo lo que mis amigos dicen de mí. Desgraciadamente no lo soy, pero lo que soy, os lo honrezco todo a partir de esta tarde. Este grupo que estamos constituyendo necesita, creo yo, a asomarse a lo que queremos explicar durante estos cinco o seis viernes que tenemos programados. Vosotros tendréis la palabra, y como os dicen en el programa, iréis incluso señalando temas, si os parece y si os hace falta hacerlo. Esta tarde vamos a hacer una cosa muy sencilla. Durante media horita, más o menos, voy a hablar, más bien dispersamente, desparramadamente, proponiendo puntos de vista, que luego, si traen el diálogo, yo mismo veré por dónde vosotros mismos vais. Espero que haya diálogo. Y así me oriento yo y escojo el camino de forma que no sea yo quien hable a las piedras, por ejemplo, que esto es muy fácil, sino que sea yo quien responda a vuestras preguntas cuando hable. Este grupo está pensado desde el entusiasmo, desde luego, desde la juventud que todos poseéis, y yo ya no, sino en recuerdo. Pero a lo mejor también es verdad que uno la posee cuando es mayor, si ha logrado hacer de la juventud un palomar, y las palomas siguen cantando dentro. Sí, es importante lo primero, que siendo jóvenes os deis cuenta de lo que sois. Entonces, cuando tengáis más años, sabréis perfectamente lo que es ser jóvenes. Pero cuando se es joven no se sabe demasiado bien, porque no se es responsable ni consciente de la cantidad de empuje y de futuro que uno lleva dentro. Pero el futuro para los jóvenes es comprometido, porque como hombres que sois, tenéis todo el futuro por delante, pero lo podéis estropear. Podéis hacer desde ahora mismo del futuro un camino que no pase. Y esto conduce a la desilusión, al fracaso, y desde luego a la esterilidad total a lo largo de la vida. Como por otra parte, la juventud vuestra se desarrolla en un mundo que a tientas intenta encontrar su camino y que todavía no encuentra, está claro que los responsables de este mundo del siglo XX que muere, y del XXI que ya está aquí, y que sois vosotros, los responsables sois vosotros. El mundo del siglo XXI, del tercer milenio, será lo que vosotros querréis que sea. No lo perdáis de vista. Sois vos responsables. Es decir, si el mundo de mañana es malo, la culpa será toda vuestra, no nuestra, vuestra. Y si el día de mañana es alagüeño, y mejor que lo será, sin duda, la ventaja, el mérito, será todo vuestro. Si esto es así, ¿por dónde hay que empezar? Bueno, ya empezamos ahora las bases del diálogo y de lo que será el programa que habéis visto aquí. Pues por una pregunta. ¿Quién soy yo? Si lo queréis más fácil, antropológicamente, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Qué soy yo? ¿Qué sois cada uno de vosotros? Yo no sé si lo habéis pensado bien alguna vez. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? A lo mejor alguno creería que para contestar, deberíamos haber empezado por otro lado y preguntarnos, ¿Quién es Dios? Para que Dios nos diga quién es el hombre. Estaría equivocado. Justamente la religión, las religiones de la tierra y la religión cristiana hoy están en crisis, no por el tema de Dios, sino por el tema del hombre. Lo que nos falla es el hombre. Y claro, si no hay pozo, no puede haber agua. Y el hombre es un pozo inmenso. Dios es el hombre. Pero si no hay pozo, si el hombre no tiene capacidad receptiva, Dios no se acoge, no se recoge dentro del hombre. Así que de Dios no vamos a hablar inmediatamente. Dios nos saldrá al encuentro, sin duda. Pero saldrá al encuentro del hombre. No sale al encuentro, está dentro, esto ya termino, lo veremos otro día. Pero digamos que Dios no sale al encuentro de las piedras, porque las piedras no caminan. No sale al encuentro de los lagartos, porque no caminan. Que sí, ya lo sé, pero que no caminan. No porque el lagarto no camina diciéndose, yo como estoy llamado a ser lagarto, quiero llegar a ser lagarto. Esto no lo dice el lagarto. Por eso no camina. Está automático. Tampoco caminan los del parque jurásico, aunque caminan a grandes trancadas, no caminan. El que camina es el hombre. Por aquí hay que empezar. El hombre es el único animal, el único animal de la tierra, de nuestra tierra, de otras tierras no sabemos, el único animal que se hace a sí mismo. El hombre nace, pero si no camina desde el nacimiento a hacerse, no se hace. El lagarto de que ha hablado nace, y sólo con que coma se hace. Se hace no por decisión suya, porque no decide ser lagarto el lagarto. El hombre se hace o no se hace por propia decisión. Por eso, la pregunta, ¿quién soy yo? Bueno, pues lo digo evidentemente, como me gusta decir, con Heidegger, alemanamente. Yo no soy yo. Esa es la respuesta. No hay ningún animal que sepa decirlo, y muchos hombres tampoco, con lo cual digo que están en la fase animalesca todavía. Yo no soy yo. El hombre cuando piensa, lo primero que descubre de sí es que no es él lo que ha de ser, o que lo que de verdad él quiere ser, no lo está siendo. Es lo primero que constata el hombre si piensa bien. Cuando te tocas, o te miras y viajas para adentro, pero cógete la cuerda que existe y descuélgate dentro de ti, pero adentro, a unos millones de kilómetros de profundidad, para adentro de ti. Si logras descolgarte por dentro de ti, cuando llegues dentro, lo primero que descubres es el vacío de ti. Yo no soy yo. Si yo quiero ser yo, he de ser mucho más de lo que soy. Y aquí una constatación, que espero que todos tengamos, para que estamos aquí. A ver. Si cada uno de vosotros sois el que sois, si yo soy el que soy, vosotros no me dais nada. Si yo ya soy, si estoy lleno. En cambio, creo que todos pensamos, yo el primero, por propia experiencia, y vosotros, supongo que ya la mitad estáis a tener, diciendo, no, es que yo no soy yo, yo estoy aquí porque quiero hacerme. Yo no soy yo. Entonces, primera afirmación, el hombre que sabe descolgarse dentro de sí mismo, lo primero que constata es, que está llamado a tal altura, que lo que está haciendo es inconmensurablemente pequeño, comparado con lo que está llamado a hacer. Pero que, como resulta que, aquello a lo que yo estoy llamado, es más yo que mí mismo, o que yo mismo, resulta, por tanto, que yo, lo que soy es infinitamente pequeño, junto a lo que estoy llamado a hacer. Porque lo que soy es menos yo, que lo que no soy, que es más yo que lo que soy. Claro, no nos han coge de palabras. Es que hay más palabras todavía. El yo, el yo, el ego, de que hablaba Freud, y hoy ya se llama el yo en castellano, no es para que decido en latín, tiene connotaciones muy especiales, sobre todo en vistas a un mundo nuevo que empieza. Esto es otro problema. El abuelo mío y el tuyo, si algún día descubrió, antes del existencialismo, que él no era él, el día en que decidió ser él, mi abuelo, lo tuvo fácil, porque el mundo le brindaba las posibilidades. Vosotros, cuando miráis para adentro y decís, yo no soy yo, lo tenéis muy difícil, porque el yo que os falta, que no sois, el vuestro, el que no sois, el mundo no os lo brinda, lo tenéis que inventar. Lo digo de otra manera todavía. Cuando yo era niño, nos enseñaban a adaptarnos al mundo, y el éxito del joven consistía en encontrar su agujero en el mundo, hacer su carrera, colocarse, pero un agujero que toca, claro, si no, no cabes en el agujero, ¿no? Y te moldeaban, te educaban, para que tú te supieras adaptar a tu sociedad, y si lograbas adaptarte, triunfabas. Vosotros, no, no es así, y además, a lo mejor no lo sabéis, pero lo hacéis, lo hacéis ya, sin saberlo. El joven de hoy, no se adapta a la sociedad, pues se da cuenta de que en la cerdilla, si se metiera, la cerdilla va a durar dos días, se rompe ya la cerdilla. El joven de hoy, crea la sociedad, la del futuro. Estáis llamados a la creabilidad, y por eso estáis tan descontentos, esto os salva. Malo si estuvierais contentos, malo. Que el joven sea rompedor de cristales, es muy bueno, porque demuestra que no se conforma con lo que tiene, porque lo que tiene va a durar dos días, ya lo veremos durante el curso. Este mundo nuestro se termina, y empieza una época absolutamente nueva. Quizá, como ya dijo Spengler, el matemático historiador, después de la Primera Guerra Europea, al año 18, a lo mejor habrá alguno, si sois de filosofía de historia, habréis sentido, oído llamar, hablar de Spengler, escribió un libro, muy bueno, dos volúmenes, que había que leer, en otros tiempos, hoy ya no hace falta, que se titula, Untergang de Sablenlanders, la caída, el ocaso de Occidente. Occidente empezó a caerse, hace tiempo, y ahora ya está, en las últimas, ya se acaba el Occidente. Y vosotros sois los representantes, del mundo que muere, pero sobre todo, del mundo que nace, Es más, lo que seréis, que lo que sois. Ya estamos en lo mismo. Sobre todo para vosotros. Y por eso estáis descontentos, de un mundo que ya no puede satisfaceros. Pero lo que yo no sé, y lo que intentaremos aquí estas tardes, es que dado que estáis descontentos, de un mundo que no puede satisfaceros, a ver si adoptáis, la postura de decir, ah, pues, desgraciadamente, no cabemos en el mundo, y nos quedamos sentados. O si adoptáis la otra postura, de decir, hombre, pues si el mundo que termina, no puede satisfacernos, habrá que inventarnos un... Esto es lo que queremos. Esto es lo que queremos. La historia es un tren. Y esto lo decía Alvin Toffler. ¿Habéis leído alguno El Choc del Futuro? O quizá La Tercera Ola, no sé, es un... Alvin Toffler es un americano que escribió también hace unos años, y solía ser muy conocido, pero vosotros ya estáis en el futuro, y ya estáis... No hace falta que las conozcáis. Con que sepáis que existen, ya está bien. Toffler decía, la historia es un tren. Y si miramos el futuro, el tren es la historia que viene, en este caso, ¿no? Entonces, el año 2000 viene como un tren lanzado hacia nosotros. Y tú lo ves venir. Esto está mal. Toffler no es buen historiador, porque el tren no viene, el tren soy yo. Claro, el futuro no está hecho, soy vosotros el futuro. ¿O qué cree que está en un garaje el futuro opuesto y que aparecerá el año 2000 el futuro? El futuro no existe, el futuro es hoy. Mañana es hoy. Hoy. Y está aquí. Está aquí, en otras partes del mundo. Pero aquí está, ciertamente. Pero, pero, bien, cojamos la idea de Toffler, el mundo, la historia es un futuro. Digo, es un tren. Y el futuro es un tren que nos viene. Ante este tren que viene a toda marcha hay tres posturas. Fijaros bien. Fijaros bien. Unos, que le ven venir y dicen, cuando pasen, oye, el tren no tiene maquinista, se dan cuenta que viene el tren desbocado, sin maquinista. Ese es el tren de estrella que lo ven pasar. Y ellos sentados son los pasivos de la historia. Son el 90%. Sacar cuentas, 5.600 millones de habitantes que ven en la Tierra, el 90% cuántos son? 5.000 millones de habitantes que ven pasar el tren. Horrible, ¿verdad? Por eso el futuro es comprometido. ¿Cómo puede ser que un hombre vea un tren que va lanzado sin maquinista y se queda bien? Los más dicen, es que se va a estrellar. Sí, pero ellos están sentados. Lo miran, son espectadores de la historia, pasivos, no crean historia. Es lo fácil. Es lo fácil. Otros que están mirando el tren que viene dicen, pero este tren va sobre la vía de Burgos, Bueno, para Toffler se va a Cincinnati, pero ese es la vía de Burgos. Y uno dice, oye, hola Burgos, yo quiero ir a ver si lo cojo. Y saltan al tren y se enganchan del último vagón, quedan colgados en el último vagón. Esto es una parte pequeñísima de la humanidad, 5 o 6%, que se montan al tren y son llevados por el tren. Estos ya son más que, más que, quiero decir, más arriesgados que los pasivos, ¿no? El 90% lo ve pasar. Otros dicen, pues yo me apunto. Y se agarren y se cogen el último vagón y van con el tren. Pero el tren los lleva sin guía, sin maquinista, a ver si llega a Burgos o no. Pero van en el último vagón. Los pocos que quedan dicen, este tren va a disparar y no tiene maquinista. Hay que hacerse con los mandos rápidamente, son dos o tres. Saltan a la máquina, se hacen con los mandos y llevan el tren a donde quieren. Estos son los jóvenes que tienen futuro. Así que unos miran, otros se enganchan, pero van arrastrados a donde vaya el tren y otros se hacen con la máquina del tren. Esto es lo que queremos hacer porque el hombre es el director de la historia. El papel de todo hombre que lo es de verdad es hacerse con los mandos de la historia que es el tren. Gobernar el tren. Pero, volvamos al tema, para gobernar el tren y llevarlo a donde tú quieras has de ser maquinista. Y el maquinista es el hombre. Luego, cuanto más hombre hay, más maquinista hay y más garantías hay de que el tren llegue a donde quiere el maquinista. Volvamos a la pregunta, pues, entonces, si la historia es un tren desbocado y hay que hacerse con los mandos y hacerse con los mandos lo puede lograr solamente el que es hombre que es ser hombre. Primera constatación, darse cuenta de que la tarea acaba de empezar. Lo digo difícil, ser hombre es proyecto de ser hombre. El hombre es la tarea de sí mismo. Tarea de sí mismo. Si el hombre es tarea de sí mismo significa que lo que tú no hagas por ti no lo puede hacer nadie. Esto hay que entenderlo bien. Está claro que en la universidad o en la familia te ayudan. Bueno, te pueden ayudar pero hay cosas tuyas íntimas que nadie las puede hacer sin. Y tú lo sabes cuando dices a tu padre ya te puedes emperrar que yo no cambio. Te estás refiriendo a esto. Hay profundidades de ti que sólo tú las dominas y las manejas. De estas estamos hablando. De estas profundidades de cada uno de nosotros donde yo soy yo. ¿Y qué es? ¿Cuál es el lugar donde yo soy yo? Primero digo el lugar negativo yo constato que yo que quiero ser yo no lo soy. Ahora afirmación y entonces ¿quién soy yo? Pues yo que no soy yo soy un yo que quiere ser yo. ¿Ves? Ahora estamos en lo positivo. Si yo digo yo soy yo no siéndolo me estoy engañando. Entonces si yo estoy convencido de que yo ya estoy terminado y construido no voy a esforzarme por construirme. Claro, si yo me siento construido. Por eso la primera afirmación del filósofo humanista Heidegger el maestro en esto es negativa siempre. te miras cuando has bajado dentro de ti y dices no estoy conforme no estoy conforme conmigo no soy yo no soy el que quiero ser yo no soy yo y entonces ¿quién soy yo? Yo soy un yo sí, soy un pequeño yo ¿verdad? Yo soy un yo que camina a ser yo pero yo no soy yo pero soy un yo que camina a ser yo. ¿Ves? Estoy jugando con dos yo's el yo que soy que no es el que quiero ser y el yo que no soy que es el que quiero ser. Gracias. Dicho esto hemos puesto la base de esta afirmación que ya he lanzado antes el hombre es tarea de sí mismo si yo estuviera terminado no tendría para mi tarea tendría tarea afuera en la oficina pero en mí no tendría tarea si yo estoy hecho si estoy hecho yo no tengo tarea ahora si yo no estoy hecho si yo no soy yo lo primero que es lo primero que descubro es que soy tarea tarea de mí yo soy tarea de mí mismo aquello que no haga yo en la profundidad de mí nadie lo puede hacer me pueden imponer mandatos ya también cuando sea la hora hablaremos de los mandamientos no alcanzan la profundidad del hombre mi padre me puede decir como no hagas como no apruebes el curso te desheredo y yo para que no me desherede pueda aprobar el curso pero esto se hace a nivel no humano yo apruebo el curso mandado no soy yo quien apruebo el curso es mi padre que lo aprueba si no le pegas una bofetada a este te mato y tú pegas la bofetada tú no pegas la bofetada la bofetada nace del exterior de ti mismo tú no pegas la bofetada el hombre el hombre se construye desde sí sí que hacemos muchas cosas bien hechas mandadas por los mandamientos por los padres por quien sea pero esto es superficial siempre hay que hacerlo desde luego pero uno puede quedar intacto dentro y yo puedo obedecer toda la vida a mi padre sin crecer por dentro porque obedezco por temor como puedo ir yo todos los domingos a misa los domingos y no ser cristiano por bautizado que esté porque la misa de los domingos viene mandada por un mandamiento de la iglesia que dice irás a misa los domingos y si no vas te condenas y condenarse significa quemar eternamente en el infierno y el infierno significa un demonio con una horca de fuego que te pincha cada cinco minutos por el ombligo y la mete y la saca durante toda la eternidad claro y así vas a misa los domingos pero ¿desde dónde vas a misa los domingos? ¿desde ti o desde la horca del demonio? es lo delicado que es el hombre y hoy como sabéis o por religión en mal sentido o por religión o por partido o por dinero o por temor hacemos cada día infinitas cosas que no nos aprovechan nada porque no nacen de nosotros esto no es humano esto no construye al hombre el hombre se construye desde dentro ¿y cómo se construye desde dentro el hombre? entonces si yo soy tarea después lo pintaré en la pizarra y os daré la fórmula matemática usted es matemático también la fórmula matemática que queda muy clara para los existencialistas los pensadores yo soy tarea de misa yo no soy yo pero soy un yo que quiero ser yo insisto notar bien también me falta explicarlo digo que hoy lanzo solamente si desparramos la semilla para que crezcan los surcos vuestros y cuando sea un poco más crecida ya la cosecha nos entenderemos mejor os pido paciencia porque hay que empezar de alguna forma y a veces es pesado explicar las cosas por los términos esenciales digo que estoy diciendo que yo no soy yo pero soy un yo que quiero ser yo y me pregunto oye y vamos a ver y por qué quiero ser yo y por qué no me conformo yo con el yo que soy porque por poco que mire me doy cuenta de que lo que soy solo tiene valor si me conduce a lo que no soy porque mi ser verdadero está más allá del ser que ahora poseo por eso he dicho que yo soy yo más fuera de mí en el futuro que dentro de mí en el presente y eso lo dirás si no llegas a berregar porque los hay que enveje que estén berreando esto un poco vale ¿no? si cuando tenga 90 años si sigues pensando dirás lo mismo tendrás 90 años y dirás el yo el yo mío que yo apetezco está más fuera de mí que dentro de mí porque el hombre es un ser que siempre tiene más futuro que pasado para vosotros está claro tenéis más futuro que pasado pero cuando tengáis 90 años será igual será igual el futuro Cristo decía el que mira el que labra la tierra y mira para atrás no es apto para el rey atrás nunca está tanto de ti como delante por eso se puede mirar atrás mira que bien que surco más recto eso no se puede hacer siempre mirar hacia adelante es una tentación de hoy de los que ven pasar el tren Dios dice lo que hay que hacer es volver 100 años atrás en tiempos de los abuelos que todo era no había droga no había esta barbaridad violadores de ascensor todo existía en mis tiempos hay que volver atrás nunca es verdad el hombre nunca debe volver atrás nunca es muy fácil para todos los cobardes establecerse en campañas en el siglo XIII una cabaña en el siglo XIII es tan arte y lo dice hay gente que dice yo es que debía haber nacido en el siglo XIII sería feliz tú sabes lo que significa eso como tú pensador del siglo XX puedes pensar que el XIII es tu siglo es una abdicación una huida hacia atrás que no tiene sentido así que el hombre tiene siempre más futuro que pasado significa que yo soy un yo tan grande mi yo verdadero el yo que he de ser el yo que estaría de mí es de tal categoría que el día que me falte un minuto para morir es decir que me quede un minuto de vida el yo que estará fuera de mí mi yo mi yo que estará fuera de mí será todavía mayor que el yo que yo haya construido dentro de mí durante 90 años por eso el hombre necesita para realizarse una eternidad cuando uno se muere todavía tiene más futuro que pasado bueno estas son las ideas para esta tarde para que las meditemos y las discutamos ahora en corro si queréis y programemos un poco programéis con el grupo organizativo lo que vamos a hacer durante estos 5 viernes así que os suplico que seamos puntuales es muy bueno ser puntuales no es español pero es bueno los españoles no lo tenemos todo bueno muchas cosas ser puntuales significa que vosotros y yo sabréis con qué tiempo contáis si empezamos a las 9 y terminamos a las 10 la marcha empezará a las 10 y todo el mundo sabe que puede empezar a las 10 pero si empezamos a las 9 y cuarto y terminamos a las 10 y medio a las 11 menos cuarto según nos vaya pues ninguno sabe con quién ni a qué hora puede quitarse porque no sabe de qué hora va a salir ¿verdad? entonces mejor que empecemos a las 9 si os parece puntualmente y procuraremos a las 10 liquidar la situación a menos que la cosa se ponga tan buena que alarguemos a petición vuestra estuvo en la pizarra la síntesis de esta tarde y empezamos a hablar luego la síntesis de que os hablaba este el autor de todo esto que he dicho es Martín Heidegger que murió en el año 75 en 1975 como veis hace 18 años este hombre es el inventor en Alemania de lo que llaman el existencialismo el existencialismo es la filosofía actual la teología es existencialista incluso es decir la visión que tenemos hoy del cristianismo es existencial y el existencialismo que durará durará mucho tiempo todavía tiene muchísimas posibilidades no sólo estas que he dicho y otras que diremos sino las que vendrán cuando vosotros tengáis 25 o 30 años dentro de 10 todos los 20 años a fin de lo que viene esto habrá dado su fruto notar bien lo primero el yo decía Heidegger notar bueno quiero recordar para los que sean muy españolistas que un compañero y discípulo a la vez de Heidegger fue José Ortega y Gasset yo creo que tenía la cesera celtibérica como decía él logró decir de una forma quizá más fácil lo que Heidegger enredaba mucho los habéis liberado de Heidegger yo no me liberé era un hombre dificilísimo dificilísimo era el mejor hablador de alemán mejor y el mejor filósofo del mundo hasta que murió pero era un hombre que adoraba las palabras e inventaba las palabras claro su pensamiento no cabía en el diccionario alemán y las grandes cosas las decía con palabras inventadas por él algunas las iremos representando porque son intraducibles este hombre que era rigurosísimo en su pensamiento era muy griego de pensar y que era muy exigente también en la precisión del pensamiento hacía examen sobre una palabra una que yo recuerdo que me tocó cerca pues está él decía en alemán Werfen es arrojar el participio es Giebor bueno Giebor ¿cómo se dice? arrojado pues todo hombre es un arrojado arrojado significa que nos han arrojado sobre la tierra acepta la idea que es muy bonita estamos aquí tú no sabes de dónde vienes si vienes de tu padre y tu madre si pero de dónde vamos a ver qué sentido tiene tú dices pues yo estoy aquí en la tierra yo he caído no sé de dónde bueno pues esto es eres un arrojado pero el hecho de estar arrojado estos muchos están a ver el hecho de estar arrojados aquí todos como se dice lo que hace que las violetas sean violetas es la violetez o no que lo que hace que los idiotas sean idiotas es la idiotez o no y lo que hace que los arrojados sean arrojados es la arrojadez recuerda la arrojadez esto puede ser el arrojo no va en casita yo os invento la palabra yo borfen es arrojado yo borfenai es la arrojadez el hecho de ser arrojado y él te preguntaba explíqueme en un examen yo borfenai y te lo chaco y aquí las palabras lo que significan las usaremos mucho pero las palabras son muy significativas Ortega cogió de Heidegger la idea y la expuso de una forma muy curiosa primera afirmación ponemos el yo que soy yo este soy yo de verdad lo que quiero ser mi programa realizado mi programa de marcha yo que ahora el yo que habla el yo que habla en mí es este y este yo es diferente del que quiero ser la primera afirmación negativa yo no soy yo yo verdadero mío no le tengo todavía y el que tengo que ya es un yo no es el verdadero es un estudio un proyecto una tarea de este yo primera afirmación yo no soy yo segunda afirmación la positiva y entonces ¿quién soy yo? y Ortega contesta yo este es el mayor pregunto ahora no se equivocase ¿por qué yo he preguntado? yo es el que hablo ahora yo de ahora yo no soy yo y entonces ¿quién soy yo? pregunto por este ahora ¿verdad que sí? ¿quién soy el bebé? ahora pregunto por este no por este entonces ¿quién soy yo? el contexto Ortega yo con el magnículo es igual al yo más la circunstancia o no yo soy yo y mis circunstancias esto es de Ortega y es de Heidegger notar que Ortega añade un trocito más que nunca citan no sé por qué y es típicamente existencial yo soy yo y mi circunstancia y si no me pierdo eso es de Ortega añade ¿te das cuenta la bromita que hay por aquí? tú pero no te has dicho yo soy yo mira que bien qué guapo queda no, un momento es que si no me pierdo me vacío de mí yo soy yo y mis circunstancias yo no soy nadie por eso Heidegger decía con mucha malicia no todo lo que anda sobre dos patas es hombre no todo lo que anda sobre dos patas es hombre no basta estar de pie para ser hombre ¿qué es ser hombre? deja lo ves decir saber que uno no, no es el que debe ser y preguntarse ¿y entonces quién soy yo? yo te voy a contestar yo soy yo y mis circunstancias es decir cuando yo sea yo el yo verdadero es el yo de ahora más todo el tiempo circunstancia es cium, pero dicen los albanos esto lo que estamos haciendo ahora es una circunstancia para mí la circunstancia es dar lo menos mal posible la chacla para vosotros la circunstancia es aguantar lo más pacientemente posible la chacla eres sin tierra a esta circunstancia este yo no crece porque el yo crece con la circunstancia tú ahora irás a tu casa y tendrás un problema con tu padre lo enfrentas mal el problema esta circunstancia la desechas entonces este yo no crece hacia este porque el yo crece con la circunstancia ¿verdad que sí? y ahora ni Ortega ni Heidegger eran matemáticos pero lo podemos ser nosotros fíjate lo que sale ahora de aquí es decir que el yo el yo que yo estoy construyendo el yo futuro el yo total mío la verdadera realidad mía es el yo que soy que es el núcleo del camino más las circunstancias por tanto el yo se realiza el yo total se realizará en la medida en que el yo de cada momento coma circunstancia coma circunstancia coma circunstancia todo el yo hasta el slopeo Gracias por ver el video.